Ponte rocha y maturrita, pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita En el barrio está de gira, la guacha todo se quita Si mi bicho está cerquita, ella grita El party ha explotado porque suena cao Si un novio no sale, dejo el perro atado Con los ojos rojos, flopo narizado Con tres guachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Ya está hijo, sellocito, está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Detallito, sellocito, está colado, colado Suavecito, despacito, decotao Cuando se me pague, tú me le doy ron, bong, bong Suavecito, despacito, decotao Cuando se me pague, tú me le doy ron, bong, bong Agarraste de la pared, la ropa toda esa catela Las guachas bajan pa' calé, tu rescata, camaca Me saca chas para sentirla bien Tiene la amiga y la estamo también Ella no anda con billetes 100 Ese booty un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pal de flores, yo pa' verle cabio Ese culo en el manejo no tiene adversario Que linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ya bailan, todos los turros alborotos Esas anagotas tan grandotas en la nota Si no le ponen, tú reo, se vuelve loco El barrio explotao, porque suena atao Oye Si un novio no sale, te dejo el perro atao Con los ojos rojos, flopo narizao Con tres guachas finas que bailan el tau Ella mueve la cadera, va de lao, a lao Prestadito, sellosito, está colao, a lao Ella mueve la cadera, va de lao, a lao Prestadito, sellosito, está colao, a lao Suavecito, despacito, de costao Cuando sale pa' de tienda le doy ron Suavecito, despacito, de costao Cuando sale pa' de tienda le doy ron Llegaron los matatanes Caletimas y baile Agandome Deje beber tu reo Ella fuma, chinga, brinca, bebe Mueve esa narcota toda para atrás Turra, linda, cheta, nueve Mueve para abajo, le gusta, matatán Ella fuma, brinca, chinga, bebe Esa turra siempre lo pega pa' acá Turra, linda, cheta, nueve Se crepa un TikTok de fondos, matatán Y si son las misión, yo soy CJ Par de rancho, verifica en D-Lane La turra siempre anda, me está champagne Y se olvidó que antes tomó baño Agachadito, mami, agachadito Tapar chirlito, ma, tapar chirlito Agachadito, mami, agachadito Tapar chirlito, ma, tapar chirlito Ella fuma, chinga, brinca, bebe Mueve esa narcota toda para atrás Turra, linda, cheta, nueve Mueve para abajo, le gusta, matatán Y ella fuma, brinca, chinga, bebe Esa turra siempre lo pega pa' acá Turra, linda, cheta, nueve Se crepa un TikTok de fondos, matatán No bajo ni con patas, ya sabe quién soy Tu huachata conmigo la paso a valor Rebota todo el orto, huacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO 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 Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO 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 Pará, 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 dinero Mandale cumbia pa' los turros Esto va pa' los turros y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano los que se banca en la gira No tomo chando me sirve el Federico Todos los pibitos fumando del rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO TAMOCHELO Miñerito mantusi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas Te traje una nota de la que te vas a poner a sudar Ninguno se monta dale mami échale pa' acá Toda la gata suelta bailando piqui piqui La tengo dando una vuelta Enrolándome una gripe y los turros que la comentan Andan de tiqui tiqui tengo la compi completa Y no la que canta niqui Ey! Mi cabeza dole más que un millón Quiebro a la gata esa de Rolando Mumbron Ella no es el bloque pero es la sensación La puse a danzar que duro como tonto Toto to sete a la noche y yo le traje el pan Quiero que descorche y mueva el caderón Lo bajamos de un coche con los ojos de Hong Kong En estos puntos y aparte este dos calderón Toda la gata suelta bailando piqui piqui La tengo dando una vuelta Enrolándome una gripe y los turros que la comentan Andan de tiqui tiqui tengo la compi completa Y no la que canta niqui Toda la gata suelta bailando el taca taca La chata dando una vuelta Activando el placa placa Esa bikini en la quinta Esta que mata mata Con un estilo agitado que a todas les encanta Ay! Esto es un torreo mítico para las torras Y esto dice así Ella es una turraca Y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy con este las airmac Nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca Rompe con el taca taca Hoy salgo con la itaca taca Repartiendo placa 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 Rompe con el taca taca Hoy salgo con la itaca taca Repartiendo placa Y le dicen la turraca taca Moda la butaca taca Rompe con el taca taca Anda con la paca taca Y le dicen la turraca taca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Siempre con la paca taca Yeah! Fumando pa' de blona dentro del BM Ella me pone malvado Tiene un culo XL Los turracos siempre activos Puesto para los billetes Y la mami hasta abajo Lo hacemos como se debe Hey! En mi coro cero feca La gatita prende y quema Vamos a otra champaña Y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones Y rompiendo parizones La turraca quiere que le den distinto Turraca raca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Anda con la faca taca Y le dicen la turraca raca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Anda con la faca taca taca Yellow en el cuello y en la jarra La guaya poder en el baúl Como campeón quiero bestiarla Que se quemando blona Gorilla glue Baja ese culo Mientras del capo se acabe Los burlao Los traos Los tics agotados Los míos afilados Los tuyos agilados Andamos blimblinados El combo está activado Los traos Los tics agotados Los míos afilados Los tuyos agilados Andamos blimblinados El combo está activado Te quemando esa agua Estirando el porte Trajo la miga Que se porte La gorra Que no joda Que se rescate Si buscan marihuana La fumamos todas Hangueo pe Reotuerqueo Tu reotar Suelo pica pica Y enrolamo de nuevo set Te colo Quiero a tu No violo Quiébrate que no me digas Basta baby No desacelera Y le dicen la turraca taca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Y anda con la faca taca Le dicen la turraca raca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Anda con la faca Bú, bú, bú Bú, bú, tú Raca tabú Estoy buscando una turraca Que anda en el hut Estoy metiendo cinco gramas Dentro del bagut Va a llegar al party Capsuleando con la crew Eh Shorty, levántate el shorty Mostrame ese booty Que se marca hasta con yo Y no ustedes son personajes Está bien que hagan un cómic Fede en el tenis Ya se conocen mi historia Voy con los bandidos El party encendido Soy el martes 13 De eso resentido Tony Montana me dijo Que el mundo es mío Y que mire a los ojos Si de alguien desconfío Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito, prohibito que yo te lo doy Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Y la guacha se me pega porque ella está puta Está puta, 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 puta Ella se me pega y está puta, está puta, 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 puta Este es el madafuckin' real, man Sale una vueltita Al corte, al piso Se sube al trucho, me pide Que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera Donde están todas las ustaquera Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Te amullamos pobredita pero no nos vemos Cómo estás para caerte que voy de yerno No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de lobas Tu huacha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corte el castito, no compro con moda Por donde a mí más balan, vos venís y te roban Si tengo me la gasto, no me pinta el soga Nos cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta, que se entrega sola Se pone loca cuando Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún Arrima ese cucú que le hago un brr Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún Arrima ese cucú que le hago un brr Se sube al trucho, me pide Y en la lleve a pasear Tengo la nota en la noche, lista para usar Se sube al trucho, me pide Y en la lleve a pasear Tengo la nota en la noche, lista para usar Papo DJ Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien torres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada a la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hace travesura, gatofonte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivo pa' los giles, pa' la gata Aparte de miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo, vacileo Pariseo, le perreo con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro, lo envuelto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo Tu mando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo juega pa' la pared Moteca de abeto y me saco el disco La mitad y caben maloca enrolándome un churro mito Me llevo a tu guaya y no tengo un son Pero en casa pa' la picha y de chata pinta Verde profesionalista, curro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos gilas no le meten No tienen pared moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian las coreografías de los delincuentes Y solo tienen palas cuando metamos de frente Ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tú vas a trabajar con el tacatá, racatá Y la tengo cuatro como un animal de sacate Con ese culo peco le doy trá 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 Ese culo, rapapaban, tacatacataca más duro Debo ya dar, ven y la paca tan locuro Rapapaban, tacatacataca más duro Y si se ponen cuantos yo le doy el paquete Que te movete, vete, suajete, vete O vete, vete, la gente, vete Va, hater, hater, correte, vete Ahí hago mismo, mero Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Yo era que lo choque, 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 choque Yo era que lo choque, 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 choque Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Yo era que lo choque, 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 choque Ahora que lo toca, 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 toca